Hola, bienvenidos. En esta ocasión les voy a platicar un poquito de lo que estoy haciendo. Bien, estoy haciendo una cadeneta con una aguja bastante gruesa y utilizando dos estambres relativamente distintos, pero más o menos el mismo ancho. Voy a hacer una bola de estambre un poquito más gruesa. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo esto para asegurarnos de que estemos haciendo la trenza de los dos estambres y no solamente de uno. Y en lo que termino, porque ya se me terminaron los estambres, les voy a platicar de dónde salió esto. Pues resulta que unas amigas y yo decidimos empezar a... pues nos propusimos una labor social. La intención de esta labor social es que si alguien nos regala estambre o si alguien sabe tejer y nos quiere ayudar. Utilizar ese material para transformarlo en, pues, prendas que vamos a regalar al final del año, por ahí de finales de noviembre, a niños con cáncer que están yendo a tratamientos, a hospitales oncológicos y pues van a veces con ropa muy pequeña, muy precaria, dada la situación, ¿no? Entonces, estamos pensando en hacer prendas para niños, este... para niños. Y entonces, abrimos nuestras puertas a recibir toda la clase de materiales y pues me llegaron, me están llegando diferentes materiales, unos muy delgaditos, a veces una bola, dos bolas de estambre que es insuficiente para hacer una manta o un chale. Entonces, estoy uniéndolas para hacer otra clase de cosas. Por ejemplo, en esta ocasión, yo las uní y como voy a hacer algo que no había hecho dentro de estos videos, pues, lo estoy grabando. Este es mi hobby, ¿verdad? Entonces, este... Voy a tomar esta cadeneta que hice con dos estambres. Voy a doblarla a la mitad. Mi intención en este video es enseñarles que no solamente necesitamos agujas para hacer agujas de un gancho o agujas, dos agujas, para hacer alguna clase de tejido. Podemos ir utilizando nuestros dedos y nuestras manos. Entonces, en esta ocasión ya tengo mi estambre un poquito más ancho. De hecho, si tratara de utilizar la aguja, pues, la aguja quedaría muy, muy, muy tenso. Entonces, voy a usar mis dedos, solamente mis dedos. Entonces, vamos a empezar la primera lazada. Entonces, déjenme lo acerco. Tublamos, ¿sí? Y vamos a meter el estambre por el medio. De esta manera. Esta es la primera lazada. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a meter los dedos por entre el hueco. Y vamos a estar tomando el estambre y jalando. Tomando y jalando. ¿Ven? Así de fácil. Estoy tejiendo con mis dedos. Sin ayuda de ninguna aguja. A veces nos llega material un poquito más grueso. O queremos empezar a tejer. Y no sabemos cómo. No tenemos los utensilios. Y, pues, es muy fácil. Ni siquiera necesitamos algo muy especial. Podemos utilizar nuestras manos o nuestros dedos para tejer. ¿Sí? Esta es una cadeneta. Está hecha con los dedos. Regreso un poquito para que vean. Voy a hacer todo mi estambre. Toda la bola de estambre. De esta manera. ¿Sí? Recuerden, es encontrar uno de los huecos. Meter. Me voy lento. Lo agarro. Lo jalo. Lo agarro. Lo jalo. Así es. Toda nuestra cadeneta. ¿Ven? Voy a terminar todo mi estambre. Y luego les voy a enseñar. Cómo voy a volver a tejer mi estambre. Para hacer una cadeneta todavía más ancha. Utilizando mis manos. Ya estoy llegando al final de mi estambre. A veces encontramos trapillo o estambre que ya está grueso. ¿De acuerdo? Y en este caso, como eran dos estambres muy delgados. Tuve que primero tejerlos juntos. Hacer una cadeneta muy larga. Pero pues a veces encontramos ya el estambre grueso. Entonces, si se dan cuenta, ya nos queda algo todavía más grueso. Una cadena mucho más gruesa. Y esta cadena también la voy a tejer. Utilizando la misma técnica. Solamente que ahora voy a usar mi mano. Voy a bajar un poquito mis manos para que se pueda ver mejor. ¿Ok? De nuevo. Vamos a cruzar. ¿Bien? Y vamos a meter la cadeneta por el hueco. ¿Bien? Bien, bien, bien. Ok. Ahora vamos a meter toda nuestra mano. Vamos a tomar y vamos a meter. Vamos a tomar y vamos a meter. Así todo lo largo. La intención es que esta va a ser como una tipo bufanda. Y le voy a hacer aparte una florecita o algún detalle para que se vea un poquito más coquetita. Más coqueta, más bonita. Entonces, si se dan cuenta, solamente meter nuestra mano, agarrar el estambre y volver a meter. Esto va a ser una bufanda. Un accesorio para el cuello. Dado que era muy poco estambre, pues, había que ser un poquito creativos. Y ya la tenemos. ¿Ven qué fácil? ¿Ven qué rápido? Ya tenemos aquí nuestra bufanda, que en realidad es como una cadeneta gigante. Hecha a base de las manos, los dedos. No requerimos nada más. Para hacer un collar, pues, igual lo podemos hacerlo doble o incluso un accesorio para el cabello. Alguna clase de nudo. Y ya tenemos nuestro accesorio para el cuello. Espero que esto les haya gustado. Voy a subir fotos del accesorio terminado. Ya más en grande. Para aquellas personas que les guste mucho ver las fotos de los proyectos terminados. Las van a encontrar en el blog detallefeminino.com Ah, bueno, no les platicé. No se lo voy a platicar, más bien. El proyecto que iniciamos mi compañera y yo. Se llama Tejer por Amor. Recibimos estambre y gente que quiera colaborar para esta noble pacausa. La intención es hacer prendas, lo que ustedes gusten. O sea, bufandas, gorritos, cualquier clase de prenda tejida. Si quieren donar, o si la abuelita o alguien dejó algunas bolas ahí sin utilizarse. Pues entonces también la estamos recibiendo para que las personas que saben tejer, pues las utilicen para hacer alguna otra prenda, algún otro accesorio. Entonces, este va a ser un collar o un collarín. Para alguien que lo necesite. Este era muy poco estambre, por eso utilicé dos. Quedó bien, ¿verdad? A mí me gustó. Este se hace muy grande porque obviamente es una cadena. Se puede ampliar bastante, lo cual es bastante útil. Y también se puede hacer un poquito más chiquito. Nada más necesito reforzar este nodito del final. Y esconderlo bien entre el tejido para que no se vea. Y pues que quede un poquito más elegante el terminado, ¿verdad? Porque nos gusta recibir. Aún y cuando vayamos a regalar, tenemos que regalar cosas en las mejores condiciones. Como a nosotros nos gustaría recibirlas, ¿verdad? Como a nosotros nos gustaría recibirlas. No es la intención regalar lo que nos sobra. Sino regalar aquellas cosas que son útiles. A alguien más. En buenas condiciones. Bien, por aquí entré la cabeza perfectamente. No los voy a ahorcar. Muy bien. Aquí para finalizar o para esconder todo lo que son estas partes, podemos, aparte de cortarlas, poner alguna clase de florecita o alguna clase de detalle que sea, pues, el que marque el frente de la parte de atrás. ¿De acuerdo? Aún así, por la manera en que la hice, se puede recorrer un poquito. Un poquitito. Dejando, este, haciendo una pieza un poco más larga. Y una más corta, para que parezca alguna clase de collar. ¿Sí? Y es la intención. Que sea algo que utilicen, que sea algo que se pueda adecuar a una persona pequeña, a una persona un poco más grande, a una adolescente. Es la intención. Bien, espero que les haya gustado. Y, pues, mucha suerte en sus proyectos. Y si quieren verlo esto, bueno, no les voy a mostrar la foto de a quien se los voy a regalar, porque, pues, es anónimo. Pero, este, si quieren ver este, este, esta actividad, este proyecto terminado y ya puesto, pueden ver las fotos en blogdetallefemenino.com. Síganme por Pinterest, por este blogger, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por, ¿qué más? Bueno, todas las redes sociales. Saludos, suerte en sus proyectos. Bien, una vez que hemos terminado, vamos a enrollarla. Voy a empezar por este lado, que fue donde no terminé, donde no alcancé a tejer los de pétalos. Y, vamos a enrollarla poquito a poquito, para darle forma de flor. De esta manera, ¿saben qué? Vamos a hacerlo al revés, para que le quedan los pétalos hacia adentro. De esta manera. Recuerden que el tejido también tiene derecho y revés. Y, sí, se nota. Entonces, vamos a enrollarla así. Ahí tenemos nuestra rosa. Tomamos hilo y aguja. Vamos a coserla por la parte de atrás, para sujetarla. Y la vamos a colocar en nuestra bufanda. Y, una vez que ya hemos terminado de costurarla por la parte de atrás, vamos a sujetarla a nuestra bufanda. Aquí está nuestra bufanda. Y vamos a ponerlo justamente en donde habíamos hecho nuestro, nuestros puntadas, nuestro amarre. Sí, vamos a ponerlo aquí justamente. Para que parezca como que la flor une la bufanda. Vamos a cortar el exceso. Bien. Pueden seguirme en blogdetallefemenino.com. Ahí encontrarán fotos de este y otras manualidades que he hecho. También pueden seguirme en Pinterest, en Facebook, en... ¿Qué más? En Instagram. En... ¿Dónde más me pueden seguir? En este Twitter. Bueno. Diferentes canales y redes sociales. Vamos a fijarla bien. Y cuando terminemos, voy a tomar una foto. Y les mostraré cómo se ve terminado. Y la pondré al final de este video. Entonces, si les gustó denle like, compartan. Y síganme. Hago muchas manualidades. Me gusta mucho hacer manualidades. Es mi gran hobby. Entonces, van a encontrar cosas muy diferentes. Muy diversas. Y si tienen alguna duda sobre cómo hice alguna de las cosas. Pues pueden preguntarme. Espero que haya sido de utilidad. Y... Saludos y suerte en sus proyectos. Así se vería terminada. Les muestro una foto de cómo se vería... Puesta... En mi cuello. Bye. Bye. Todo esto.